Que vengo todos los días a saludar a mi señor. ¿Cómo ven? Quedó colocado en el mejor lugar de este salón, ¿no? El retrato del benemérito presidente de la República, Don Benito Juárez. Ese niño desvalido y de raza oprimida logró elevarse gracias a su esfuerzo y a su empeño a los puestos más altos de nuestro gobierno, donde sirvió con honor a la patria, dándonos las instituciones libres que nos rigen. Bueno, ese era el ideal de mi señor, porque la verdad, aquí entre nos, ningún es un lugar con lealtad y con honestidad. No, no, no se hace creer que gobierna con rectitud. Ay, pero no. No, 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 de la cara de personas que no sabemos nada de política ni de gobiernos. Ay, bueno, en fin, ponganse cómodos, porque todavía me faltan hartas cosas que contarles de mi señor. Porque para eso vinieron, ¿no? Sí, de él. Ah, bueno, entonces... Don Benito Juárez, ¿nació él?